Como ustedes saben, mi laptop es un HP Victus de 15 pulgadas, la cual me encanta, pero no la excusa de los grandes problemas de software que me ha dado Ahorita va a abrir un montón de panfufadas ¿O no? ¿Se activa es el modo juego? ¿Qué te dije? Madre mía, no era broma Hasta que de repente tuve la increíble idea de formatear mi laptop Por eso, en este video, les enseñaré a cómo formatear una laptop desde la BIOS, incluyendo mis errores y aciertos Antes de formatarla, tendrán que descargar su sistema operativo, en mi caso será Windows 10 Pero se me olvidó llevar mi USB, por lo que me tocó descargar el sistema igualmente en otra USB Igualmente, si no saben cómo hacerlo, tengo un video donde lo explico paso a paso Si saben a lo que me refiero, ¿verdad? Lo primero que tendremos que hacer será apagar nuestro dispositivo, para después prenderlo manteniendo la tecla F11 que nos meterá la BIOS de Windows Una vez aquí, nos metemos al solucionador de problemas, después en opciones avanzadas y por último simbología del sistema Si les llega a pedir una clave de recuperación como es mi caso, no se espanten, es bastante fácil de obtener Primero escribimos la URL que nos deja el sistema en nuestro navegador Después escribimos nuestro correo, luego nuestra contraseña Y nos pedirá que confirmemos nuestra identidad con una cuenta con lo que hayamos ligado a nuestro correo Insertamos nuestra clave de seguridad Y ahí nos mostrará nuestra clave de recuperación, que para nuestra desgracia es la larga Y para mejorar las cosas, tendremos que escribir la mano En caso de que no te aparezca esta opción, directamente te mandará la simbología del sistema Nuestro primer paso será escribir Disk Park, después List Disk Luego seleccionamos el disco que queremos formatear Y escribimos Clean Y ya con eso nuestro disco duro estará totalmente limpio Al finalizar, le damos en la X, apagamos el equipo y comprobamos que no haya nada en él En efecto, no hay nada, sí, sí funcionó Ahora nos toca insertar nuestro sistema operativo Pulsamos la tecla F9 y seleccionamos nuestro dispositivo de arranque Sí, bueno, al formatear el disco puede que le salga un error como el mío Pero solucionarlo es fácil Abrimos el CMD pulsando la tecla de Windows más R Una vez dentro volvemos a escribir Disk Park Lo mismo con List Disk Seleccionamos nuestro disco con Select Disk Escribimos Clean Y por último escribimos Converse GTP Y nos salimos Ahí está, ya solo le doy en Siguiente Y ahora sí, ya se supone que ya debe dejar Y listo, sí En efecto ya que disfruten su Windows 10 Pero por qué no me dicta las antenas, no Configuración de mi internet No lo hago responsable si tu internet deja de funcionar XD Tal vez esto de formatear una computadora puede ser algo enfadoso Pero les aseguro que es algo que vale totalmente la pena Tan solo mira esos FPS, papá No hay pedo, yo duermo en la llanta Mira, vas a poder dormir Ah, qué grande ¿Te puede dormir? No 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 Yo duermo en la Michelin No se apuren Y ahora sí ya Han Let's go Sigue meter la UCB acá Ah, caray, ¿dónde era? Es que no los detecto ahorita Acá está, ya, ya, ya Oh, me pegué Si lo puse bien ¿Por qué está tan duro? What the fuck? ¿Qué pasa? Te lo juro, está bien duro Pondo en la escena extra No, es que sí está bien duro, ¿qué onda? No se colocaron a USB Es que está bien duro, te lo juro Y si la estás metiendo bien La estoy metiendo bien, pero está bien duro Mira, cálale A ver Ah, qué pedo ¿Ves? Está bien duro Sí, no, ¿qué crees? ¿Qué? No se va a poder porque no le di a separar el contrato No, hombre No avanzó nada ¿Eso qué? No, hombre Es más rápido que yo vaya a mi casa Por la USB A que se termine de cargar De hecho, ¿eh? Activando el modo insano Ya voy a morir Estoy de 77 Ahí está Bueno, pues A ver, ya, 25 No, hombre No avanzó nada Ah, bye ¡Gracias!